De 30 a 35 casas con daños generados por Pemex, reportaron vecinos de la colonia Palmazola, luego de los trabajos que desde hace tres meses realiza Pemex en el Pozo 54 con maquinaria pesada, generando grietas a sus domicilios y no les quieren reconocer lo anterior. Ellos llegarán hasta sus últimas consecuencias, además de intentar bloquear información periodística, dice a la voz del pueblo del mundo de Poza Rica, el señor Domingo Lucas Morales, quien vive en el número 116 de la calle Amatlán. Y meten las máquinas a trabajar y se asienten todavía los, según les dijeron, dijo la gestora que ya no iban a dejar que metieran el vibro y siguen, lo siguen haciendo, así es que no sabemos a qué estamos jugando o cómo llamar la atención o a lo mejor quieren que se meta uno adentro del campo a parar ahora, según nos dijeron, yo lo veo de esta manera que nos dijeron que no, que porque si uno se mete adentro, se va uno a estar cometiendo un delito, que porque pierde millones de pesos petróleos mexicanos al parar un trabajo de esos, bueno, y nosotros qué con nuestras casas, qué vamos a hacer, tampoco vamos a dejar que, ahora no creo que el gobierno se preste a encarcelarnos porque estamos defendiendo nuestra propiedad y yo pienso que nos gusta, entonces esto, como le dijimos a la gestora, va a llegar hasta sus últimas consecuencias, ya aquí, ya hasta México, pero tenemos que llegar hasta donde nos tenga que llegar, si es con el gobernador, también tenemos que ir al gobernador para que él, a ver qué nos dice sobre esto. Al parecer les molestó el hecho de que hubiera medios de comunicación, puede usted comentarnos sobre eso, bueno, sí, porque vino una reportera, no sé de qué periódico, pero ya cuando vio aquí a los señores de Pemex y a los camionetas de petróleo mexicanos, ya se vino y empezó a tomar las fotografías y eso le molestó a los señores, y ya me dijeron que le preguntara yo que quién era, yo le dije, sí, le pregunté a la muchacha, a la reportera, le dije, oiga, y usted de qué es, o de qué periódico viene, y ya me dijo ella que venía de un periódico, y ya los señores como que se molestaron, porque decían que no tenían por qué tomar fotografías, y sí se soltó un pequeño problema con ellos, porque inclusive me decían que yo la corriera, y pues yo no puedo correr a la reportera, porque yo no soy nadie, yo soy un vecino que estoy viendo mis problemas de mi casa. ¿Y quién fue la que le pedía a usted que se hiciera esto? ¿La gestora? ¿Era la gestora y el ingeniero que venía con ella? Blanca Ernestina Villegas Tello. ¿Ella de dónde es? Es la gestora de Pemex, y el de protección civil, Abundio Flores Pérez. ¿Eres son los que vinieron? Todos los que vinieron ayer. Por su parte, las señoras Elsa Edith, Esther Hernández Vélez, Marta Elena Badillo Hernández y Marisol Baltazar, quienes tienen sus domicilios en la misma calle Amatlán, describen que las labores de Pemex se realizan inclusive los domingos, por lo que las afectaciones para sus casas podrían continuar. De ahí su interés de que la paraestatal se haga responsable de los daños sufridos hacia las viviendas afectadas. El problema es de que están trabajando allá atrás los de Pemex, empieza una vibración. Todas mis paredes de las recámaras y de la sala ya están cuarteadas. Solucionaban el problema de que nos arreglaran a ver cómo lo de las vibraciones y las cuarteaduras que nos hicieron. ¿Cuántas casas son las que fueron dañadas aquí? Aquí son todas estas, son unas 30, por ahí así. Pues ya tiene como un mes, yo creo, porque ha estado movimiento de aquí del pozo. ¿Qué número es el pozo que está aquí? ¿Sí sabe usted? No, no sé, 54 parece. ¿Fue a raíz de que empezaron a hacer trabajos ahí en el pozo? Sí. ¿Usted también sufrió daños de aquí de las máquinas que están en el pozo 54? Sí, a partir de que empezó a trabajar la máquina se nos han cuarteado mucho todas las paredes, la losa y muchas, muchas, muchas paredes que con tanto sacrificio hemos construido. ¿Cuántas casas son las que están dañadas? Aproximadamente 35, 40 casas. ¿De aquí de la calle Amatlán? De la calle Amatlán, como me parece. ¿Hay alguna otra cercana? De la calle Amatlán, toda lo que es la redonda, toda la manzana. ¿Algo que quiera usted agregar? Pues nada, nada más que nos apoyen para que nos, ahora sí que los que están trabajando, nos paguen los daños. ¿Cuál es el problema aquí de las fisuras? ¿A qué se debe? Pues nosotros presumimos que es más que nada por las vibraciones fuertes que se están presentando debido a la perforación que tenemos aquí justamente a un lado. ¿De cuántas casas estamos hablando de aquí, que tenga usted conocimiento o que haya escuchado? Híjole, pues esas son todas a la redonda. Y no nada más las que estamos pegadas al pozo, sino las que están en, las que te divide la calle y escuela que sigue. Entonces, sí estamos hablando de un buen número de casas. La verdad, desconozco el número, pero yo le calculo unas 20 familias afectadas, por lo menos por cada lateral. ¿Qué piensan hacer si es que Pemex no resuelve esta situación? Pues es una muy buena pregunta. Yo, por mi parte, estoy viendo la manera de proceder legalmente, particularmente porque la verdad no se escucha. Se hacen revueltas, se hacen manifestaciones, se hacen muchas cosas y realmente no se llega a ninguna resolución. Viene Pemex, pretende hacer algo al respecto o pretende verificar ciertas cosas y nada más hacen acto de presencia y realmente no se resuelve nada. Ya lo hicieron el año pasado y no lo dudo que volvería a pasar. Comenta el señor Domingo Lucas Morales que junto con los vecinos del sector se organizarán para exigir el pago de los daños a sus viviendas, solicitando el apoyo hasta del propio gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, amén de tomar o bloquear la entrada a estas instalaciones. Informando para El Mundo TV, Jorge Hernández.